... Un hecho altamente significativo para el Valle Medio y para la provincia también, por supuesto, ¿no? Comenzó a fluir el agua por este canal, 230 kilómetros de canales, que permiten justamente la producción en el Valle Medio de la provincia, acá en la gran isla de Chulechuel. Y bueno, entonces el reconocimiento fundamentalmente para los trabajadores del Departamento de Aguas, para sus técnicos, para quienes integran la mesa interjurisdiccional, para todos los hombres y mujeres que confluyen en esta magia, ¿no? Que es la posibilidad de utilizar las aguas de nuestro río Negro en estos sistemas de riego para hacer posible la producción, la generación de riquezas, la producción de alimentos, el trabajo, todo lo que genera esta magnífica combinación de río, riego, tierra, clima, ¿no? Y entonces es un día muy especial. Y justamente, y una manera de enaltecer, si se quiere poner en vigencia realmente lo que es, un sistema que es sinónimo de, más allá de que hace muchos años está, pero que sigue vigente en gran parte de América. América, así es, por supuesto. Y bueno, con la historia que tiene el riego en nuestra provincia y aquí en particular, ¿no? Los principios de siglo, los primeros, los pioneros que a pal y pico seguramente abrieron los primeros canales para poder utilizar las aguas del río. Así que bueno, nuestra provincia de alguna manera tiene una fuente de identidad de lo que significa la historia del riego a lo largo y ancho de sus valles, ¿no? Así que, como decíamos recién en el acto y dijeron también quienes hablaron en él, hoy es un día importante porque renueva lo que durante tantos años se hace, que es poner en marcha nuevamente el sistema de riego para que nuestros productores tengan los beneficios de este servicio de agua que hace posible la producción. Y la producción, sabemos, es el punto de partida para poder generar riqueza, crear riqueza y a partir de allí empleo, trabajo. Así que bueno, entonces, el reconocimiento siempre sincero para quienes hacen posible esta verdadera magia.